¿Qué tal amigos amantes del bonsai? Bienvenidos a mi taller de bonsai, hoy tengo un video que es un trabajo para un cliente y es que como ustedes ya lo saben, mi taller de bonsai da el servicio de trabajos especializados en mantenimiento, diseño, alambrado, etc, etc, así es que si usted tiene un árbol, necesita un trasplante, necesita una intervención, simplemente un diseño, un cambio de look, cualquier tipo de mantenimiento, este es el lugar donde usted puede traer sus árboles y serán trabajados con cariño y de una buena manera, así es que bueno, este es uno de los árboles de varios clientes que he tenido a lo largo de esta semana, gracias a Dios, con el cual es un mantenimiento sencillo, pero quise que lo viéramos porque hay varias cositas que tenemos que tomar en consideración. El árbol que tengo acá es un Ligustrum vulgari o como le decimos comúnmente acá en Costa Rica un olivo de cerca, aclaro para los amigos de Europa y otros continentes donde el olivo se conoce a la olea europea, pero no tiene nada que ver este amiguito con la olea europea, simplemente le decimos Ligustrum vulgari o olivo de cerca, ok, resulta que este amigo ha estado presentando ciertos problemitas en cuanto a su follaje, algún amarillamiento en las hojas, sabemos que en la época en la que estamos, ahorita estamos en septiembre, en Costa Rica estamos en la época lluviosa, por lo tanto muchos árboles tropicales tienden a tirar algunas hojas, las ponen amarillas y preparar renuevos para la siguiente brotación, no es del todo lo que le está sucediendo a él, aunque si es parte de la época le está sucediendo eso, pero también he notado algo extra y es que el árbol está sumamente saturado de raíces, al menos es lo que yo veo en la superficie, cuando yo noto acá me doy cuenta que el árbol está sumamente compacto, de hecho es imposible meter el dedo o que entre un palillo, si entra, entra con dificultad y hasta cierto punto porque ya se nota muy saturado de raíces, por lo tanto viendo esto me da toda la razón para saber de que aquí a este árbol está necesitando un trasplante, eso sumado a que por el conocimiento que tengo de la especie, los ligustrón acá en Costa Rica o en climas tropicales tienden a tener un crecimiento radicular muy potente, muy agresivo, muy constante, lo cual es algo muy bueno para la salud del árbol y se pueden desarrollar cosas muy bonitas como este arbolito, tiene una forma muy bonita, un muy buen nevary, una linda línea de tronco, etcétera, etcétera, ahorita está defoliado simplemente para adelantar el trabajo porque sé que tengo que transplantarlo, entonces todo este tipo de cosas me hacen pensar la necesidad de un trasplante, ¿cómo lo vamos a notar? vamos a tratar de sacarlo de la maceta, las sospechas serán ciertas, vean cómo está esto, totalmente lleno de raíces, se ha comido los rejillas de drenaje, se ha comido los alambres de anclaje, en fin, esto es salud, esto es un sistema radicular y lo demás son cuentos, unido a eso, producto también de la época en la que estamos, el árbol muy probablemente, muy probablemente haya recibido por la saturación de raíces, probablemente no tenga un buen drenaje, entonces muy probablemente tenga algún honguillo, algún patógeno, alguna, algo que esté por ahí provocándole cierta inconformidad, entonces vamos a atacar el problema de adentro hacia afuera para asegurarnos el bienestar de este arbolito, lo primero que hicimos ahorita, como ven, es sacar el árbol de la maceta, maceta prácticamente sale limpia, esta la vamos a guardar por aquí y vamos a ponerlo en una maceta nueva, pero antes vamos a limpiar estas raíces, si usted conoce cómo es el procedimiento de limpieza de raíces, simplemente hay que empezar por desenmarañar un poco todo este sistema radicular para que pueda abrirse espacio, para que pueda entrar el sustrato nuevo, noto que está en un sustrato meramente orgánico, o sea, tierra de cultivo, es lo que le estoy viendo acá, entonces este peinado de raíces le va a quedar de película, voy a tratar de eliminar la mayor cantidad de tierra que me sea posible para ponerle un sustrato de mejor calidad, y ya con esto, pues esperaremos que el árbol pueda ir prosperando de mejor manera, ya veo sustrato, veo piedra, pero lo veo solamente en la parte baja del árbol, o sea, como si fuera nada más para drenaje, quiere decir que este árbol tiene dos tipos de sustrato, sustrato orgánico arriba, o tierra arriba, y piedra abajo, ¿qué complicaciones o qué beneficios aporta esto? Lo primero que aporta es un buen drenaje en la parte baja, digamos, va a impedir que el agua se vaya a acumular, y va a permitir que drene bastante eficiente, eso sí es un punto a favor, pero también la desigualdad, o donde no hay un sustrato homogéneo, quiere decir que las raíces van a tener más libertad de moverse en un sitio, y en otro no, quiere decir que en un sitio van a estar más compactas, y en otro no, por el tema de sustratos, eso por nombrar simplemente un par de condiciones o características de poner sustratos no mezclados, no estoy diciendo que sea malo, simple y sencillamente yo no lo comparto, o yo no acostumbro a hacerlo así, si hay alguien que decide manejarlo de esta manera, pues se le respeta, y si el árbol pues le funciona bien, pues en hora buena, pero yo recomiendo siempre que el sustrato sea uniforme, al menos es lo que yo he vivido, es mi experiencia, me ha ido bien, repito, si a alguien le va mejor de una forma diferente, pues también es válido, aquí lo que importa es la salud del árbol, yo voy a continuar por acá, limpiando raíces, y ya les muestro el siguiente paso, bueno, ya tengo el árbol limpio, tenía un sustrato no malo, sino pésimo, era un tipo de tierra combinado con una tierra extraña, y unido a un poco de tierra peor, algo así era, y un poco de piedras por ahí mezclados, son mezclas de cultivo, de árboles comerciales, que no es que del todo son malos, sino que tal vez no aportan lo que estamos esperando que aporte un buen sustrato, ok, ya yo le quité bastante raíz, pues no bastante, sino la raíz más larga, igual quedó bastante raíz, ahí usted lo puede ver, ya tiene un núcleo compacto, que es el que vamos a dejar, con el cual el árbol va a permanecer vivo, y esto no es la maceta, como hay sospechas de que probablemente tenga algún tipo de honguillo en la raíz, yo tengo aquí una combinación de hongo tricoderma, recordemos que el hongo tricoderma es un hongo benéfico, se consiguen muchas presentaciones, yo lo tengo en esporas, en polvo para diluir en agua, y aquí tengo aproximadamente unos 2, 3 litros de agua, con una cucharadita de tricoderma, se deja reposar un tiempo para que el hongo se active, y lo que voy a hacer es sumergir el árbol, todo lo que es el pan de raíces, va a quedar sumergido en ese hongo por un tiempo, ¿qué es lo que va a pasar aquí? bueno, primero que todo la raíz se va a hidratar, porque estaba bastante seco, aparte de esa hidratación, ese hongo tricoderma va a ser absorbido por las raíces, va a colonizar el sistema radicular, y cualquier hongo, si es que lo hay, porque no tenemos pruebas todavía, pero si lo hubiera, algún hongo que no sea benéfico para el árbol a nivel de simbiosis, o nivel de sistema radicular, lo que va a hacer es que se lo va a comer, lo va a absorber, lo va a matar, como lo quiera ver, y él va a colonizar, el tricoderma va a colonizar de una forma efectiva, de una forma positiva, el sistema radicular del árbol, creando una simbiosis, y lo va a proteger, aparte de eso le va a dar nutrientes, y le va a ayudar a sintetizar mejor todo lo que son minerales, todo lo que son abonos, todo lo que es agua, todo lo que es el sistema normal de nutrición del árbol, lo va a mejorar, entonces, por donde sea que lo vea, ya sea que hay algo malo, o simplemente por mejorar el trabajo radicular del árbol, la tricoderma es un producto muy, muy efectivo, y lo vamos a dejar ahí reposando, simplemente que se hidrate, simplemente que absorba, simplemente que tenga, esta agüita se puede reutilizar, si tiene otros árboles, puede regarlo también, sin ningún problema, y beneficios sobran, la maceta que vamos a usar, que esto me lo trajo el cliente, es esta hermosísima maceta de color azul, que es una locura, es una locura de maceta, a mí la verdad, me gusta, y me gusta mucho, ustedes saben que colecciono macetas, y bueno, las macetas son parte de mi, de mi locura, de mi obsesión por coleccionar, y esta está hermosa, un poco grande para el ligustrum, no tanto, porque la maceta anterior, era un poquito, digamos estamos hablando de unos centímetros, alrededor, pero va a ayudar, a desarrollar todavía más este árbol, el cliente quiere que el árbol, todavía desarrolle un poco mejor, hacerlo un poco más frondoso, más bonito, y la maceta le va, perfecta, vamos a utilizarla, ya está limpia, voy a empezar a poner los alambres de anclaje, mientras el árbol termina de hidratarse, el hongo tricoderma, sigue haciendo su trabajo, y ya empezamos a hablar, de lo que es, la forma en como vamos a plantar el árbol, como tenía un sustrato, muy deficiente, y tal vez ya está gastado, yo creé una combinación, de un sustrato, obviamente, que tenga oxigenación, que tenga buen drenaje, pero que también tenga un porcentaje, un poco mayor, de materia orgánica, una materia orgánica, que tiene una composta de lombriz, tiene un abono orgánico, tiene perlita, tiene piedra pomes, tiene piedra volcánica, casi, casi, que en proporciones iguales, ¿qué es lo que quiero lograr con esto? Una transición suave, de puro, materia orgánica, a un sustrato, ya más, con componentes inertes, como lo son, la piedra volcánica, y la piedra pomes, para que el árbol tenga, de dónde levantar, junto con el tricoderma, mayor contenido orgánico, mayor nutriente, y eso al árbol, lo va a hacer prosperar, levantar bastante, cuando ya tengamos el árbol, 100% grotado, con más vigor, con mejor ramificación, y ojalá un mejor grosor, entonces, podemos seguir, poco a poco, tal vez en uno, o dos trasplantes, ir quitando, o reduciendo, la cantidad de materia orgánica, para seguir manteniendo, un mayor porcentaje, de componentes inertes, que es, la piedra pomes, de nuevo, y la piedra volcánica, va a ser una transición, un poquito más leve, le va a ayudar al dueño del árbol, también a entender, lo que es manejar, un árbol con un sustrato, que seca más rápido, que drena muy rápido, y que el árbol, constantemente está necesitando, hidratación, o alimentación, en cuanto a lo que es el abonado, así es que, vamos a dejarlo acá, voy a listar la maceta, voy a empezar con el plantado, y ya les muestro, el resultado final, bueno, y aquí tenemos ya, el árbol plantado, en su nueva maceta, con el sustrato, adecuado, para la transición, para darle más oxigenación, mayor cantidad de nutrientes, ya tiene tricoderma, ya el árbol fue, podríamos decirlo así, desinfectado, por decirlo de alguna forma, ya tiene más espacio, para crecer, y lo único que resta, es esperar, cuidados, después de una operación, o un tratamiento, como de este tipo, como cualquier trasplante, el ligustrum, tiene la ventaja, de que se recupera, muy fácil, es una planta, muy fuerte, próximamente, o de forma muy rápida, va a empezar a tirar raíces nuevas, unido a que se le puso también, hormón enraizante, entonces, todos los trucos, habidos, y por haber, tiene ahora sí, este árbol, para que empiece a brotar fuerte, pero, mientras se recupera, hay que mantener, una humedad constante, recordemos en el sustrato, no permitir que se seque del todo, porque si no, obviamente, las raíces nuevas, van a morir, y alejarlo del sol directo, pero, no aliviar, literalmente, a sombra completa, tiene que estar en un lugar iluminado, en un lugar caliente, donde, le dé buena luz, donde le dé buen calor, pero no sol directo, ok, ¿qué lugares pueden ser eso, Jonathan? Muy sencillo, debajo de un árbol, puede ser debajo de una lámina transparente, de un solar, una terraza, un balcón, qué sé yo, algo donde le dé, luz, buena luz, buen calor, por espacios de aproximadamente, un mes, cuando vemos que el árbol, empieza a brotar, empieza a llenarse, de puntitos verdes, por todo lado, ya los brotes nuevos, empiezan a salir, y ya tienen un par de centímetros, de haber salido, ya lo podemos ir tirando, poco a poco al sol, a razón de que, lo ponemos un par de semanas, donde le dé sol, solamente en la mañana, y ya después de eso, lo podemos tirar al sol, sin ningún problema, antes de que eso suceda, no hay que abonarlo, ya el árbol, por sí, lo que es el sustrato, tiene abono orgánico, que es el que le va a permitir, salir adelante, quiere decir entonces, que el abonado, o la nutrición, podría estarse dando, a partir de unos dos meses, desde el momento, en que hicimos este trabajo, así es que, ya tienen los cuidados, esto es para el dueño del árbol, obviamente, y para usted, si está haciendo, un tratamiento de este tipo, con algunos de sus árboles, esos son los cuidados, que debe tener, repito, como cualquier trasplante, tiene usted un árbol así, necesita algún trabajo, está acá en Costa Rica, y necesita la ayuda, de mi taller de bonsai, para mejorar su árbol, para sanarlo, para diseñarlo, para hacerle cualquier trabajo, ya sabe, que me puede contactar, al whatsapp, 86370582, y si está fuera, de las fronteras, de Costa Rica, y aún así, necesita mis servicios, también lo podemos hacer, en línea, video llamada, por whatsapp, al, más, 506, 86370582, es la línea, de mi taller de bonsai, para aprender, haciendo, así es que, así queda, el árbol, el día de hoy, bonito, la maceta, me encanta, se le ve muy bonita, no siento, que se le vea, demasiado grande, pensando en que, el árbol, tiene que desarrollar, un poco más, tal vez, no tanto en altura, sino un poquito, más desarrollado, lo que son, la ramificación, a lo largo, y el árbol, se va a ver precioso, ya así, está hermoso, y lo único, que le resta, es seguir creciendo, seguir mejorando, y dándole alegrías, al cliente, y espero, que haya servido, espero, que haya aprendido, y que lo ponga, en práctica, también con sus árboles, así es que, esto fue todo, por el día de hoy, hágamelo saber, en los comentarios, al pie del video, no olvide darle like, a mi página, en Facebook, recuerde, que puede seguirme, en TikTok, como, arroba, Jonathan Segura Solís, y por supuesto, suscríbase a este, su canal de videos, mi taller de bonsai, para aprender haciendo, nos vemos, chao.